La creciente preocupación por los problemas económicos presentes y venideros, las dudas, disputas en torno a las decisiones del gobierno, la propia magnitud del problema que estamos padeciendo, está sacando fuera del escenario el trauma humano en sí mismo, el que están padeciendo ahora en todos los hospitales y en tantos hogares de España, miles de personas muertas en soledad y sin despedida posible. No estamos viéndolos además en su condición de seres humanos individualizados, sino casi como parte del fatídico recuento de bajas de cada día. Es natural, no se puede proyectar el foco sobre cada uno de los casos, pero sí es posible hacerlo por lo menos con carácter colectivo sobre el sector que está siendo azotado de una forma especialmente aguda por este virus. Los ancianos, muertos uno por uno, por supuesto, pero en cierto sentido englobados como generación, como parte de una generación que estuviera siendo tratada por este virus como material excedente, como si el COVID-19 fuera el brazo ejecutor del pensamiento ultramaterialista dominante que echa a la basura, material sobrante no reciclable. Yo quisiera dedicar hoy este apunte a los ancianos. A esos ancianos están situados en ese punto de edad de los nacidos en la guerra, a los que en la posguerra se llevó su juventud, la dictadura más de la mitad de su vida y que luego ya, en fin, avanzado el tiempo cuando los años se iban cayendo y pesando encima, el crack financiero 2008 obligó a muchos de ellos a compartir su modesta pensión con sus hijos y con sus nietos y que ahora reciben este azote del coronavirus. Es muy trágica la situación de todos los que están viviendo estas despedidas en soledad y sin poder decir adiós a nadie, sean de la edad que sean. Pero yo hoy quería dedicar este apunte a las personas mayores, especialmente a los ancianos que han muerto en grupo en unas residencias que, como un barco que se adentra para hundirse en alta mar, se han marchado de esta fandera tan extraordinariamente triste. Sea este pequeño apunte un intento de despedida. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por adelantar.